Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, hoy tenemos una mesa de cultura e historia riquísima, sabrosa. Ahora tenemos en este momento a bailarines danzoneros, porque vamos a ver cómo es esto del baile, cómo es esto del danzo que cada vez se propaga más aquí en Cancún. Para que nos explique sobre todas las actividades que hacen aquí en Cancún, está con nosotros María de la Luz Martínez, ella es directora del grupo Pasión por el Danzo. ¿Qué tal María de la Luz? ¿Cómo te gusta que te digan? Mariluz, pues Mariluz, le vamos a decir. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias, gracias a ti por la invitación y mi buena invitación. Buenas tardes, gracias. Y aquí también está una pareja de danzoneros. Bueno, mi nombre es Maribel y es un placer estar contigo todavía. Gracias Maribel por estar. Pasando esta tarde, agradable. Es un placer estar aquí con ustedes también, Juan Manuel Calanis Padilla para servirles a ustedes. Gracias, pues aquí hicimos hacer este tipo de mesa de cultura en el baile, porque queremos saber ahora cómo los jóvenes se pueden interesar en este baile tan elegante, tan clásico, que pues los jóvenes están comúnmente sumergidos en el reggaetón, en el no sé cuántos tipos de bailes hay. A ver ustedes chicos, ¿qué bailes hay? ¿Qué les gusta? El rap, claro, el rap, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cómo los podemos invitar a los chicos que les guste el danzón? Sí, mira, ahorita tenemos el plan de irnos a las colonias, a las universidades o a las escuelas, a comentarles el danzón a los chicos. Desde chiquitos ya podemos empezar a bailar. Y son más fáciles tomarlos de chiquitos e irlos manejando. Y los jóvenes, pues, lo arrancan bien rápido. Sí es un poquito complicado, y más para los otros que ya somos más adultos, pero ellos lo aprenden en un dos por tres, se hacen bien fácil. El danzón es un poquito complicado porque pues lleva tiempos, lleva compasos, lleva que el estribillo, que la melodía, que el montú, ¿no? Entonces, tienen que escuchar realmente la melodía para saber dónde entran, por qué entran, por qué se quedan parados, y dónde vas a florear, dónde vas a abrir para que tu pareja se luzca, ¿no? Ya los hemos escuchado y vistos en la Casa de la Cultura. ¿En la Casa de la Cultura? En la Casa de la Cultura, en otra vez, fue una exposición donde estaban explicando, enseñando cuál es la historia del danzón. Y ahí, sí, yo veía a las parejas cómo bailan, y les digo, ¿por qué se paran ahí? ¿Por qué hacen la vuelta? ¿Cómo les indican? Porque es muy diferente bailar, que a mí me gusta bailar salsa, pero no me gusta bailar salsa con conteo, sino escuchar la música y sentirla, porque de esa manera puedes desarrollarte mejor. Me imagino que pasa lo mismo con el danzón. Es lo mismo, y pues invitamos a los jóvenes a que se acerquen a nosotros, ¿verdad? Esto no nada más es para la gente de Agüita, es para los jóvenes que aprendan algo bonito y que vean lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y en Cancún, ahorita, estamos fomentando mucho. Ya, como dice, ya tenemos muchos eventos y estamos en todos lados bailando danzón. No somos los únicos grupos, hay varios. Está el que está en Las Palapas, junto al Palacio Municipal, en el Parque del Pintor, ¿verdad? En el Parque del Pintor también. O sea, hay varios grupos donde se pueden unir y comentar. O sea, nosotros lo que queremos es comentar el danzón aquí. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Pues haciendo puestas nacionales, que viene gente de afuera, que viene gente de todas las edades, ¿no? Y que vean que es bonito. Muy bien. Vamos a platicar con los bailarines aquí. Maribel, ¿desde cuánto iniciaste a bailar? Bueno, el danzón, tenemos tres años como pareja y la verdad ha sido una experiencia hermosa. Pues como pareja nos ha unido mucho. Hemos aprendido a ser pacientes uno con el otro porque a veces no entendemos el paso y a veces queremos controlar. El hombre tiene que guiar a la mujer, la mujer tiene que someterse al hombre. Bueno, nada más en el baile. Y en el baile, sí, claro. Pero a veces tiene que ser paciente con el hombre para que el hombre no sepa guiar. ¿Quién aprende más rápido, la mujer o el hombre? Mira, yo pienso que esto depende de lo que tú quieras aprender. O sea, yo lo admiro, de verdad, no porque sea mi pareja, pero él le echa muchas ganas. Bueno, te puedo decir que no nada más baila danzón en la escuela, sino que también lo baila en donde sea. O sea, él oye música y empieza a practicar sus pasos de danzón. Ya así como que lo trae. ¿Antes qué bailabas? Yo bailaba antes salsa, ritmos latinos, cha cha cha, en fin, todo tipo de baile. Pero cuando yo escuché, el danzón fue de niña. Mis padres lo bailaban. Lo escuché mucho en casa. Entonces, este, por primera vez un baile de danzón. Eso yo tenía en el fotos, sí. Y ahí daban clases. Yo estaba en clases de ritmos latinos. Bueno, no daban la acción, pero escuchaba. Entonces, cuando yo lo escuché, la verdad, dije, wow, este es el baile que me gustó. O sea, realmente me cautivó. Me cautivó y luego me metí a clases. Aprendí los básicos. El columpio, el cuadro, el rondón. Bueno, casos básicos, ¿no? Entonces, sí. Y la verdad, poco a poco me fui colocando. Al principio sí como que me movía toda. Me picaba un lámico salsa. Y me decían, no. No cerraba los pies. No, no cerraba los pies. Entonces, sí, batallé. Batallé, este, porque pusieron así como que muy salsera, yo. Entonces, decía, no. Ah, no. Cierra los pies. No muevan los hombros. Nada más la cadera. Y el peso tienes que balancearlo hacia el paso que vas a dar. Y doblar un poquito la rodilla. No tanto. Entonces, sí tiene una técnica un poquito difícil. Pero ya que la dominas, no. Pues ya. Entonces, yo siento que para él y para mí ha sido un reto aprender el danzón. La verdad, yo estoy sorprendida porque en nuestros 40 años de casados. Wow. Tenemos tres años apenas de habernos iniciado en el baile. Y él me dice ahora, ¿por qué no lo aprendimos antes? O sea, la verdad. Nos hubiéramos evitado muchos problemas. No, porque lo hemos disfrutado tanto. Tanto. La verdad, ese es el disfrutarlo. Y como pareja si lo hubieran bailado más jóvenes, a lo mejor. Sí, sí. O sea. Pero no había ese fomento que hay ahora. O sea, no. Yo nunca lo había escuchado a mis 20, 25 años de casados. O sea, en ningún lado yo veía que hubiera clases de danzón. Sí. Más sin embargo, yo ahorita a donde voy, voy a Monterrey, voy a Guadalajara, a cualquier estado. Yo busco los grupos de danzón y hay clases de danzón. Sí. Hay muestras de danzón. Entonces. Sí. Yo creo que también cada vez se está fomentando más en todo el país. Sí, sí, sí. Y tú, ¿cómo te sientes de aprender? ¿Te costó trabajo mover los pies, llevar a tu pareja? Platícanos, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, la verdad, sí, me ha costado mucho trabajo. Porque a mi edad apenas empecé a bailar. O sea, nunca había bailado nada. Ni nada, absolutamente. Y nunca había bailado nada. Yo he batallado mucho porque me han dicho mucho que yo bailo como soldado. Muy rígido. Muy rígido. Entonces, he tratado de empezar a soltar. Pero sí he empezado. He empezado con esa lucha. O sea, ya no tienes dos pies izquierdos. Uno nada más. Dos pies izquierdos. Ya no más es uno. Uno nada más. Ahorita nos van a dar una muestra de este baile. Sí, exacto, sí. Los pasos básicos, como dicen, para que ustedes, amigos y amigas, pues también se animen. ¿Qué actividades tienen donde van a ir este fin de semana? En este fin de semana vamos a estar en las parapas. ¿En el centro? ¿Con el grupo de taxistas? En el salón de los taxistas. De los taxistas. Ahí hay un festival de... Es que tenemos tantas... En el festival de este... Ay, bueno. Es que tienen tantas actividades, pero me estaba comentando hace rato que están dando clases de folio. Vamos a un festival que hay de folio. De folio. Es un festival muy grande que antes se hacía en las parapas. Lo pasaron ahí al salón de taxistas. Digo, estamos invitados. Y de ahí, pues nos vamos a la siguiente semana, que tenemos otro evento. Este... Este, en las parapas. Cada semana ya son en las parapas y pues al parecer que ya nos toca a nosotros como anfitriones, ¿no? Cada semana es un anfitrión de los grupos que somos. Entonces ahora nos va a tocar la siguiente semana. Y pues así nos vamos semana con semana. ¿En el centro cultural? Estamos dando clases. Este... Tenemos un instructor que se llama Vector Orozco. Él da el taller en la Casa de la Cultura, este, martes y jueves. Y en el CSA, Centro Cultural de la Cultura, lo damos este... Lunes y miércoles, las 2 de 7 a.m. Me imagino que cada vez más jóvenes están acercándose a estos círculos de baile. Sí, así es. Ah, este... ¿Cómo los has visto? ¿Sí participan? Bueno, yo la verdad, este... Sí estoy muy contenta porque hemos visto jóvenes que están llegando y que están interesados en aprender. Sí tienen sus ritmos medios salseros. Ajá. Y... y... pero... pero... pero sí lo... sí lo alcanzan a comprender. De hecho, yo me sorprendo porque pues tienen una agilidad mental mucho muy ágil. Y sobre todo que son parejas, parejitas. Van parejas. Están entrando y los hombres son los que más salgan en el paso más rápido que las chicas. Ajá. Los hombres se están dominando mucho. Y habíamos tenido escasez de hombres, pero ya, gracias a Dios, estamos... Aquí ya tenemos a uno que se va a apuntar. Ok. Que se va a apuntar para que se vaya a bailar la canción. Vamos a empezar a dar unos... Ya que están promoviendo ahí el rap. Unas... este... Unas clases, ¿verdad? Para que puedan, este... interesarse. Vayan a prueba. O sea, no pierden nada con ir. Vayan un día. Así como, bueno, vamos a ir a ver qué tal. Como curiosidad, ¿no? Pues ahorita que nos van a preparar para que nos baile aquí esta pareja, esta hermosa pareja. Este... Van a bailar un danzón que se llama Sufimiento. Que toca la danzonera Felipe Uruguay. Ajá. Este... Que es un... un poco sencillo por el espacio. No van a florear mucho, porque hay mucho espacio. Pero está muy bonito. Sí. Y trae los pasos básicos. Para que ven, este es más humano... Ahorita que baile, y después nos vas explicando un poquito que nos digas, este es el paso... El básico o algo. De hecho, si se gustan, aquí nos acomodamos. Claro. Nos vamos a acomodar aquí también en el... ¿Cómo te dice este? Para no pisarnos. Aquí vamos... Aquí vamos a estar para... Mientras se acomodan. Y también nosotros. La verdad, este... Yo he tenido ganas de aprender a bailar razón, pero no he tenido como que la oportunidad. Entonces, vamos a ver ahorita los primeros... Los primeros pasos están acomodando. Para que usted vea, de incluso desde la postura que es elegante. ¿Puedo hacer esto? Así... Rígida... Pero suave. No, 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 no. Esta ahí meten para acá. Ah... ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí. Ahí está el micrófono. Gracias. ¿Así está bien? Sí. Este... ¿Sí? ¿Estamos? Ya. Yo no se voy a hablar buscar ni por qué. No sé. Sí. Sí, eso se oye. Porque con este micrófono que tenemos aquí al final... No sé. 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 estribillos para que diera un descanso y este pasito que se corre el pie, es un desliz, es un desliz, hicieron ahorita un pasito. Hauden que no se rodea con una gloria de lucha. ¿Eso es hora de floreo? Ah, si,¿ahuién. ¿Eso es hora floreo? Ah, floreo. Uhuh. Más información www.mortu.com 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 www.mortu.com Más información 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 www.mortu.com aquí se está haciendo la brecha y llenándola con sascap para llegar hasta el puente ahora entonces aquí se tuvo que hacer un puente de madera para cruzar a la isla o sea, es el puente que le llaman Puente Calinda o donde queda el Teatro Cancún es Calinda aquí es otra vista donde es aérea donde se ve el boulevard como se empieza a construir las terracerías el boulevard Vulcán aquí aquí la terracería va por el kilómetro 2 pero seguía esta brecha aquí y aquí se sacó, había una duna que se comió toda para que se percibiera para rellenar el boulevard aquí están los camiones cargando van a empezar a trabajar y aquí quienes estaban como directores de la obra había una empresa constructora que se llama Consorcio Caribe el primero más hizo que es Diego José García de la Torre su segundo era Daniel Ortiz y el jefe de obras de campo era Enrique García y por el lado de los que dábamos los datos de los planos y supervisábamos la obra yo vine como primer encargado ¿en qué año llegó ahí? el 22 de junio del 70 en el fin del 72 mandan al ingeniero Castillo él queda como jefe yo quedo como auxiliar después el ingeniero Castillo sale en el 74 vuelvo a ser jefe de ingeniería y se crea ya lo que es la gerencia de Fonatur y el ingeniero Luis E. Martínez Juárez era el gerente el primer gerente que hubo ¿ok? bueno se tuvo que hacer para alojar a la gente un campamento porque no había donde se alojara ese es el si puedes ver ese fondo de proceso turístico es el campamento estas estas casitas alineadas eran para los los que eran casados y luego estas que están sobre la avenida Nader que fueron ya de concreto en la Nader esas eran para laboratorio de materiales para el doctor para y para los funcionarios como yo estuve ahí la casa 4 fue la que ocupé yo este es el campamento visto desde arriba aquí se ve ya ¿cómo tomaron estas fotos ingeniero? ¿quién las tomó? ¿cómo las tienen conservadas? pues porque fui recolectando de todo muchas tomé yo deslomé a otros en fin esta es vista aérea es el campo deportivo que hicimos pues porque no había nada que hacer y que hay que divertirse que jugar sobol y voizbol y fútbol entonces aquí se empezaba a construir la manzana 22 y esto es lo que había venido Tulum ahora el campamento que daba lo de aquí el palacio ¿ok? todo era lleno de vegetación como vemos aquí pues no es como ves entonces las 22 se empieza a hacer y no hay nada más listo bueno y aquí son aspectos diferentes de cómo se fue desarrollando Cancún infraestructura las callesitas aquí los tanques de agua potable aquí del camino las instalaciones de agua potable la agua potable aquí cuando se inaugura el telégrafo sí sí venga doña Mimi a saludar a saludar venga aquí ¿cómo está? doña Mimi mi esposa incansable compañera desde que llegaron a Cancún doña Mimi sí encantada feliz el estar en este momento aquí recordar es volver a vivir y la verdad que todo esto fue maravilloso en estas casitas yo ponía mi hamaca cuando mis hijas estaban pequeñitas de un año y medio dos años y ahorita ya son de 50 y 51 años entonces es todo me dio mucho gusto un abrazo para todos todos no tarde ahorita se lo dejamos doña Mimi y aquí son diversos aspectos una cosa importante es esta la isla Cancún era muy angostita y era el resto era manglar esto es el Cancún original de la zona hotelera exacto y entonces pero hubo que rellenar aquí lo ves todo este relleno porque no así no iban a caber los hoteles ok aquí se ve más avanzado el relleno ok esta parte de aquí es herta de aquí el campo de golf ok ya que está rellenado no? bueno se estaba rellenando y aquí ha terminado bueno aquí cuando se construye el puente se quita porque hay un puente de madera y ya se sustituye por uno de concreto que es el puente calinda ya de concreto aquí está terminado ese es el puente calinda de la zona hotelera ve nada más como era y en medio estaba el que es el río 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 bueno aquí es el aeropuerto hubo que construir una aeropista entonces esta construcción aquí estaba la sala de espera donde vendían los boletos en fin y aquí llegaba la plataforma este es el proyecto de torre que nos mandaron de México y este es como quedó se hizo toda de madera de zapote con nakash no como lo querían de hacer en fin y ya son fotos de la aeropista que fueron el primer avión el de Saesa que estuvo primero y luego el primer vuelo de mexicana el primer vuelo que llegó a Cancún no no el primer vuelo de Cancún llegaron los del Banco de México tenían avión además inversionistas que vinían luego se consiguió que hubiera una ruta a Cancún y vino Saesa después de Saesa vino Mexicana muy bien y fue el primer vuelo de Mexicana dice la fecha es no se cree de febrero del 73 es la tripulación el señor Cárdenas que tiene un restaurante frente a las Palapas esposo de Emilia donde venden bueno ¿qué venden ahí? ¿qué venden? si van a comer ahí este muy rico de que pasas seguramente has comido ahí no recuerdo como se llama ¿está en la Tumón o en la Yashila? no en la superversada 22 frente al parque de las Palapas ah bueno sí el señor Cárdenas que era gerente de Mexicana y luego aquí aspectos de la construcción como no había máquinas sacadoras ser agroexplosivos aquí una foto de una explosión ¿ok? esa es poniendo la luz la avenida Tulum la primera agrofaccionaria Burak que hizo en la Tulum pues indudablemente son fotos inéditas esta 130 de la colección y aquí todavía continuamos en la segunda sala nos va a explicar pues como que la segunda parte vamos a ver qué más nos va a explicar el ingeniero Rafael Lara también expresidente municipal que fue uno de los que dejó una administración sana en las finanzas ingeniero ¿no? Hola ¿qué tal? Aquí son fotos aéreas de que puedes ver cómo va progresando Cancún esa foto es muy bonita y muy interesante no había ninguna construcción en la isla y puedes ver desde Punta Cancún hasta Punta Nizuc la laguna no había puente inclusive nomás rellenos ¿ok? Esta fue como de las primeras fotos en 72 más o menos bueno luego luego aquí cómo ya se van haciendo las supermanzanas ¿ok? aquí la va está escribiendo 24, 25 aquí de otra zona de la ciudad según el año se va urbanizando todo y entonces el licenciado Nader quien compró los terrenos para que se hiciera Cancún porque toda la isla era de mucha gente de Mérida de Isla de todas partes Cabasco Continuamos por acá que nos sigan explicando estas fotografías son de la construcción esa es de la zona hotelera cómo se metió la electricidad subterránea no hay postes ahí este y cómo aquí son aspectos aquí del drenaje de la pavimentación la torre de microondas que ahora dice Talmex la planta de tratamiento de armas negras aquí la construcción del aeropuerto nuevo el internacional cuando todavía no se inauguraba los detalles del proyecto etcétera etcétera aquí es el palacio de construcción poniendo a Benito Juárez a Larcón el primer presidente esta es la plaza municipal la plaza de la reforma de aquí ya está Benito Juárez si Benito Juárez aquí lo están poniendo a Larcón el primer presidente luego no había policía entonces se contrató un japonés o chino o algo así que vino Víctor García fue el primer jefe de policía y todos los aspirantes y aquí ya están graduados ok y aquí un robo el primer robo que hubo que se agarró al ladrón no es este pero es las joyas ¿dónde fue el primer robo? no lo sé por esa foto me regalaron pero este es del ministerio público ok aquí la primera piedra del hotel Playa Blanca que fue el primer que se inauguró que hoy se llama Temptation frente a la iglesia que aquí se ha terminado que ahora ya es distinto totalmente este es el primer hotel del Caribe grande el hotel grande este porque era pequeño y que ahora este sigue se llama Hayat bueno Plaza Playa Tortugas como puedes ver como una tortuga este ahora dice que originalmente era una tortuga ¿y qué pasó con ella? ya no está sí acabó con el ciclón luego el parque de las palapas como era quizá ok eran puras palapas porque era así antes puras palapitas y por eso se le puso el parque de las palapas ¿no? quedó es que estaba muy bonito es un arquitecto Valverde que era muy especial aquí estaba haciendo esa playa Chacmol aquí está el Chacmol yo me acuerdo que todavía llegué cuando todavía estaba esta estatua la vamos a en la inauguración del primer tramo de la ciclopista lo que va al lado de la carretera por favor de la ciclopista se inaugura el primer tramo y aquí están mis hijas y las hijas de los otros ¿susis? algunas de ellas ¿cuántas son ahí? este es mío y esa también esas son de Martínez ¿son las primeras que corrieron ahí? luego cuando se hizo el centro de convenciones y se hizo como un globo es aquí cuando llega la maquinaria del globo hubo que bajarla rápidamente porque la veo engorrada por hora ¿no? desde Estados Unidos vino había que bajarla se bajó y se construyó el globo tenía un centro comercial tenía su cine y esa es la primera plaza de todos Iberio Pérez que estuvo en la Chichén aquí está la primer corrida en la Chichén también la primer corrida que hubo en la Chichén no la plaza actual este y el como sacan al toro a lo a lo chino bueno aquí era lo estaban construyendo el Cristo Rey aquí se iba a construir el Bancomer un cine ¿este qué cine es? aquí lo dice Juárez el cine Juárez el que está ahora ahí por rumbo al crucero ajá este es la primera discoteca ¿cuál es? la burbuja ah la burbuja el camino real el primer primer lugar donde podía ser a llevar por teléfono el águila ¿ok? una serie de monumentos que se fueron haciendo el monumento el monumento a la historia ¿no? la historia este le decían el insectónico con el ceviche ese es del monumento al norte-sur exactamente el de pioneros el de los maestros perdón ingeniero que ahora ya cambió es donde está ahora el monumento ceviche al conocido ceviche exactamente bueno ahora esta es la casa esta casa en su lugar original ¿dónde? en la playa donde está el hotel Royal ahí le expliqué que cuando supe que se iba a construir hotel hablé con el dueño y le dije oye van a desbarcar la casa regándola y no solo no la regaló sino la que la desbarató pieza por pieza y nos las puso aquí aquí lo que es hoy el parque Caban donde estamos ahorita transmitiendo el señor Armando Milletes este era socio del hotel este y es la primera piedra Werner esa es la casa maya que es esta terminada esta es cuando cumplimos 10 años en Cancún hicimos una fiesta los que estábamos aquí y este y Barcí de Ros entregando unos diplomas de 10 años Amaro en el señor Ríquez aquí son fotos del mismo festejo y las otras pues son varias como por ejemplo esa es como la primera comunidad si ese es de uno de los festejos de la conmemoración del 20 de abril no el primero uno de los tantos aquí cuando llegó López Portillo inauguraron el rastro y me pidieron hablar del rastro porque yo lo construí entonces este y aquí el avión que aterrizó por equivocación en el aeropuerto en el antiguo aeropuerto ¿y por qué por error? por error una tontería no sabía dónde estaba se equivocó y se ya de línea traía pasajeros y este ¿por qué pensó que estaba llegando? al tío no sé pero se pone que la torre le dijo pero se equivocó totalmente y a poco le cuesta la vida para poderlo elevar tuve que desbaratar todo de adentro para bajarle el peso y pudiera elevar aquí cuando Pedro Joaquín estaba en campaña mi mujer Elena Luisa y aquí cuando nombró un candidato que yo a los dos les doy una una ¿cómo se llama? la carnes caballos este una herradura una herradura de la suerte si aquí está Pedro Joaquín Rafael Lara y Irabiel muy bien pues con esto ingeniero es la historia real originaria de Cancún hace pues ya 50 años pues no lo más hermoso que tenemos la suerte de tener es que tenemos a uno de los fundadores de Cancún y quien nos ha explicado de viva voz la historia de Cancún en gráficas aquí en el Parque Cava que hoy cumple 24 años gracias ingeniero por haberse permitido apoyar en su momento a crear Cancún que hoy alberga miles de familias que han encontrado la forma de vida en este lugar lamentablemente la historia de los últimos años le ha dado una torre prácticamente pero Cancún es hermoso y seguramente somos más los buenos que queremos que Cancún resuelva como el ave Fénix y se convierta en el polo turístico que todos deseamos que sea el número uno no solamente de Latinoamérica sino del mundo si acuérdense que hemos pasado por varios problemas no se diga los dos ciclones que nos trataron y nos surgimos de igual manera que el sargazo o la seguridad pues va a pasar acuérdense que lo que dijo el señor es que me canso me canso bueno gracias ingeniero a mí de Cancún y con la Ponto Noticias ingeniero Rafael Lara muchas gracias por compartirnos estos momentos ingeniero agradecido con usted muchísimas gracias ingeniero gracias pues bueno muchísimas gracias amigos que vengan a ver esta exposición 130 fotografías donde reflejan el origen y la vida de Cancún como inició Cancún con el paso de los años la transformación que ha tenido pero hay que encontrar fósiles ves fósiles y te preguntarás fósiles de qué no por ejemplo será de un animal de un tigre no lo sabe eso parece de una iguana este parece de un animal no lo sabe exactamente de una tortuga y como verán amigo vengan al parque cada 24 años cada vez les queda más padre ¿no? sí cada vez su propia ciclopista la verdad va a estar muy muy atractivo de por sí ya lo es de manera natural así entre la vegetación vemos desde temprana ahora como todos los cancuneses que son atletas vienen a hacer ejercicio a correr a utilizar los ejercitadores de madera muy rústicos pero la gente la verdad muy encantada de tener este esta área como un esparcimiento familiar incluso sábados y domingos está abierto y vienen las familias a convivir a tener su picnic o simplemente a caminar para un relax después de todo un fin de semana de trabajo en Cancún amigos de Cancún ya ni contra la noticia nosotros hasta la próxima entrega corte